¿Qué es la decisión de deuda o de capital? El presidente del 2017 ha dicho que para seguir creciendo Bachoco piensa comprar otra empresa. Y entonces el participante de IPAD en este diálogo que tiene con el profesor le dice que él cree que la empresa por la que se va a ir es una empresa brasileña, Marfrid. Una empresa interesante brasileña, está en 12 países. Bachoco está solo en México y en Estados Unidos. El 28 o 25% de sus ingresos de Bachoco está en Estados Unidos y el otro 75% en México. Mientras que esta empresa brasileña tiene operaciones en 12 países, está en Asia, está en Europa, está por supuesto en Brasil, en Estados Unidos y operaciones en 12 países. Y entonces viene el asunto de si lo comprará o no. A la hora que revisas los números de Marfrid te das cuenta que Marfrid tiene unas ventas que son casi el doble de Bachoco. Entonces dices, oye, Bachoco va a comprar una empresa tan grande, pero Marfrid, a diferencia de Bachoco que tiene muy buenas utilidades, Marfrid tiene utilidades negativas, tiene pérdidas. Y tiene un pasivo gigantesco que de alguna manera le está asfixiando. Y entonces el tema del caso, que es deudo capital, es cómo debería de financiar Bachoco la compra de Marfrid. Debería de pedir un crédito, toda vez que está muy bien catalogado en el mercado mexicano, es una empresa triple A, y hacer una emisión de 46 mil millones de pesos para poder financiar la compra. O emitir acciones. Y al emitir acciones, con un precio al cierre del año de 92 pesos por acción, tendría que emitir 500 millones de acciones. Como ya tiene 600 mil, estaría emitiendo el 45% de sus acciones al mercado. Y entonces vienen muchos elementos que hay quien dice, no, lo mejor es deuda, lo mejor es capital, mejor acciones. El centro de la sesión es darles un método para evaluar esto. Entonces, a la hora que tengas una decisión de deuda o acciones o capital, evalúalo mediante el sistema que hemos llamado desde hace ya muchos años, recoco-rifle. Y se llama recoco-rifle porque son las primeras dos letras de lo que debes evaluar. El primer elemento, rentabilidad. ¿Cuál de las dos decisiones maximiza tu utilidad por acción? Segundo, control. ¿Qué tanto el control se pone en riesgo? Tu control accionario, se lo pasa a pasar a alguien más, tal. También ahí evaluarías dilución, si la emisión de acciones se está diluyendo. Tercero, recoco-cotización. ¿Qué tan buen momento es para emitir? Luego, ri de riesgo. Riesgo visto desde la perspectiva del flujo de efectivo. El flujo de efectivo que se va a generar una vez que la empresa compra la otra, genera lo suficiente flujo de efectivo para cumplir con los intereses de la deuda, de la nueva deuda, que es mucho más grande, de los dividendos, del pago del principal. Esto es riesgo. Y finalmente, fle de flexibilidad. ¿Flexibilidad en qué sentido? En el momento en que Bachoco optara por la deuda, su nivel de apalancamiento quedaría muy alto. Y al quedar muy alto el nivel de apalancamiento, la siguiente decisión puede estar restringida a ya no puedes volver a emitir deuda porque ya estás muy apalancado.